Bienvenidos al avance de la telenovela Minas de Pasión Ezequiel descubre el escondite secreto de Leonardo, Nicolás y Emilia El oscuro propósito de Ezequiel se revela en sus ojos decididos a infligir dolor Mientras que Nicolás con una mezcla de miedo y súplica le ruega que no cometa ningún acto impulsivo Entre la tensión que flota en el aire Ezequiel impetuoso y despiadado profiere a amenazar a Leonardo Advirtiéndole que no provoque su ira En el vertiginoso mundo de las apariencias y las intrigas Sara y Roberta se encuentran atrapadas bajo el escrutinio implacable de la prensa La presión es abrumadora y en medio de los titulares sensacionalistas y las miradas curiosas Roberta con firmeza y determinación le exige a Sara que enfrente a la voraz prensa Y explique por qué se retiró misteriosamente Sin embargo Sara con un velo de secretismo en sus palabras Argumenta que su partida fue impulsada por un supuesto temor En los pasillos oscuros de la intriga Roberta confabula con Fidel y Adalberto Delineando su estrategia para mantener el control sobre Sara Con una voz llena de autoridad Roberta advierte que Sara debe someterse a sus órdenes incondicionalmente Le deja claro a sus aliados que cualquier intento de rebelión por parte de Sara no será tolerado Y las consecuencias serán extraordinariamente caras Leonardo se enfrenta a un dilema desesperado Ofrece una generosa suma de dinero a Ezequiel Tratando de comprar su lealtad Pero en el corazón de Ezequiel ya late al ritmo de los designios de Roberta En un giro repentino mientras Ezequiel apunta su fusil hacia Leonardo El tigre una figura misteriosa que hasta ese momento permanecía oculta Emerge sigiloso y dispara desestabilizando la situación La confusión reina en el aire y en un parpadeo Leonardo logra desarmar a un aturdido Ezequiel La sorpresa se apodera del escenario cuando el tigre en un acto aparentemente sobrenatural Entra caminando sembrando la incredulidad en los presentes Sin embargo la calma es efímera ya que los secuaces de Ezequiel irrumpen Amenazando a Zaira y exigiendo que el tigre suelte su arma En medio del caos Zaira con una valentía desconcertante lanza palabras aterradoras Que desconciertan al secuaz de Ezequiel dejándolo temblando En el momento crucial Sebastián aparece desplegando una fuerza imparable Golpea al secuaz le arrebata el arma y con movimientos rápidos y precisos Todos se unen para inmovilizar a Ezequiel El silencio tenso se cierne sobre la escena mientras la amenaza se desvanece Zaira con voz decidida le indica a Nicolás que es hora de partir Emilia, Leonardo y Nicolás se retiran en silencio Desapareciendo entre las sombras para evitar ser encontrados En la encrucijada de destinos entrelazados Orlando con nostalgia en sus ojos se dirige a Aleida con un susurro maternal Aleida intentando ocultar la verdad le responde con un evasivo no Cuando Orlando la llama mamá Sin embargo la realidad acecha y Aleida con la preocupación reflejada en sus ojos Le insta a que se marche Advierte a Orlando sobre el peligro inminente que su padre representa debido a sus conexiones con el oscuro mundo de las drogas En un momento revelador Aleida le sugiere a Orlando que escape con Jennifer Lejos de las garras de la oscuridad que amenaza con consumirlos Las palabras de Aleida despiertan algo en Orlando Quien motivado por la posibilidad de un futuro diferente La abraza con fuerza en un gesto de entendimiento y despedida Mientras tanto en la celda de Joaquina Marijo sostiene las cartas que revelan las verdades ocultas de Roberta La información contenida en esas letras podría ser la clave para desentrañar la red de mentiras que envuelve a todos Marijo sugiere que Emilia podría ser una prueba crucial Pero Gigi acechando en las sombras irrumpe en la conversación con la impactante noticia de que Emilia está muerta La inspectora examina las cartas de Joaquina con escepticismo Afirmando que no son suficientes para justificar acusaciones contra Roberta Sin embargo Gael con determinación en sus ojos le insta a abrir los ojos y no convertirse en otra pieza más del ajedrez corrupto de Roberta Le recuerda a la inspectora que ella conoce la verdadera naturaleza de Roberta Y la anima a resistirse a la influencia de la corrupción que envuelve a su alrededor Mientras tanto en un lugar remoto y alejado Leonardo, Emilia y Nicolás buscan refugio lejos de las miradas curiosas En ese santuario temporal Nicolás con voz llena de emotividad Le pide a Emilia que le permita la promesa de que nunca se separarán Un fuerte abrazo familiar sella este pacto Una conexión que se fortalece en la adversidad En medio de la incertidumbre este trío busca la fortaleza en su unidad Preparándose para enfrentar lo que sea que el destino les depare El tigre tiene a Ezequiel prisionero Zaira trata de mantener la calma Le pide al tigre que se serene Sin embargo él revela que está allí para protegerla Y en un momento inesperado comparten un beso apasionado La conexión entre ellos se intensifica y juntos con la ayuda de Sebastián Comienzan a idear un plan para lidiar con Ezequiel y su grupo Asegurándose de que no persigan a Emilia y Leonardo Mientras tanto la vorágine mediática sigue su curso implacable en la vida de Sara La prensa como una sombra persistente la presiona sin piedad Sara con firmeza se niega a responder más preguntas Sin embargo el periodista astuto y persistente le plantea un tema diferente Sobre la mina y su quiebra Sara consciente de la gravedad de la situación accede a hablar El periodista le pregunta sobre la posible implicación de su familia Y Sara sin vacilar promete hacer que paguen los responsables Sin importar quienes sean Roberta enfrenta a Sara con una revelación impactante Sabe que se fue con Danilo y que su ausencia en la posesión fue un acto premeditado Sara con incredulidad y negación en sus ojos Rechaza vehementemente todas las acusaciones Sin embargo Roberta no se detiene y muestra más fotos que corroboran su versión El misterio se espesa cuando Roberta revela que tiene acceso a información privilegiada Argumentando ser una patrona capaz de llegar a donde quiera En medio de la confusión Roberta insinúa que Sara ha pactado con el enemigo Mientras tanto en otro rincón de la trama Gigi asimila la verdad que Marijo le revela sobre Roberta Marijo le expone la oscura realidad Revelándole que Roberta intentó matarla Y que tanto Fidel como Adalberto son personas peligrosas La semilla de la desconfianza se siembra en el corazón de Gigi La mente de Gigi empieza a maquinar estrategias para exponer la verdad La idea de interrogar a Miriam surge como un faro de esperanza Ya que ella podría ser la clave para denunciar a esas personas maliciosas Que la obligan a vender droga En las sombras del poder Fidel, Adalberto y Roberta Conspiran sobre sus futuros movimientos una vez que estén en el poder La ambición teje su tela mientras planean sus jugadas maestras Roberta con confianza y arrogancia asegura que todo saldrá a la perfección Pues son ellos quienes realmente mandan La trama se complica con la amenaza inminente de su control sobre los hilos del destino Mientras tanto en un rincón más íntimo de la historia Emilia y Leonardo se confían el uno al otro Hablan de un fin que se vislumbra cercano Pero Emilia no puede ocultar su miedo La sombra de Roberta amenazando a su familia pesa sobre ella Con valentía Emilia declara que no quiere irse a ningún lugar Si no es con su familia Y confiesa su amor inquebrantable a Leonardo en medio de la incertidumbre Adalberto en un acto de desesperación envía un mensaje a Miriam Advirtiéndole que ella y su hijo están en peligro y que deben hablar pronto Sin embargo la determinación de Miriam se refleja en sus palabras Asegurándole a su hijo que hará todo lo necesario para protegerlos Desafiando así la amenaza que se cierne sobre ellos Leonardo observa a su familia durmiendo Sintiendo la necesidad apremiante de expresar sus sentimientos No puede contener las ganas de decirle que siempre estarán juntos Que los cuidará y luchará por la justicia Con un susurro lleno de determinación Se despide de ellos antes de marcharse Enfrentándose al futuro con la promesa de proteger a los suyos Mientras tanto en otro rincón oscuro de la trama Sara en la casa de Roberta se ve atrapada en un juego peligroso Llama a Danilo revelándole su situación bajo amenazas Danilo con un dejo de frustración Le reprocha que si no se hubiera ido todo sería diferente Sara sin ceder le advierte que no se meta más Ya que su vida corre peligro La tensión crece cuando Roberta enfurecida por la desaparición de Ezequiel Exige la pronta entrega de su nieto Nicolás y Emilia Sara entre amenazas y presiones Se ve forzada a ceder a las demandas de Roberta Quien no duda en recurrir a tácticas extremas para obtenerlo Mientras tanto Aleida y Marat Emprenden la búsqueda de Zaira en la casa de Gigi Pero se encuentran con la sorpresa de que Zaira no ha pasado la noche allí En la seguridad de su hogar Zaira y el tigre se reúnen con Gael y Sebastián Para discutir cómo proteger a Emilia y a todos aquellos que están en peligro La urgencia de conseguir pruebas sólidas contra Roberta se vuelve evidente Marijo comparte la frustración Al mencionar que las cartas de Joaquina no fueron suficientes Se reconoce la necesidad de pruebas más contundentes Y se plantea la importancia de obtener declaraciones de Gigi y Ramiro Para hundir a Roberta en su propia red de mentiras Mientras tanto Emilia despierta tras un breve descanso Pero no encuentra a Leonardo a su lado En su lugar descubre una carta dejada por él En sus palabras Leonardo asegura a Emilia que luchará por proteger a su familia Y que no se irá satisfecho hasta que toda la verdad sea revelada La determinación y amor en las palabras de Leonardo resuenan en el aire Mientras Emilia se prepara para enfrentar los desafíos que les esperan En un giro inesperado la inspectora se presenta ante Joaquina Con la noticia de que la van a preparar para su traslado a la cárcel La tensión en la atmósfera es palpable Y Joaquina se prepara para enfrentar un destino incierto Mientras tanto Emilia abrumada por la desesperación Se encuentra en una encrucijada Con determinación en sus ojos le pide a Nicolás que se quede en casa Y no abra la puerta a nadie Ya que necesita salir para ocuparse de algo importante La urgencia en la voz de Emilia revela la gravedad de la situación Dejando a Nicolás solo en medio de un mar de incertidumbres Roberta llama a uno de sus empleados encomendándole una tarea misteriosa Fidel visiblemente preocupado le advierte que está asumiendo riesgos innecesarios Por cosas que quizás no valen la pena Sin embargo Roberta con una confianza desafiante Le responde que son ellos quienes van tras ella Y que es precisamente en ese lugar donde los van a esperar Confiando en que no poseen pruebas suficientes para incriminarla Gael consumido por la rabia al descubrir que Ramiro fue el responsable de la tragedia Que sufrió su padre el tigre Se debate entre la sed de venganza y la necesidad de encontrar soluciones El tigre más centrado en la resolución de los problemas Intenta desviar la atención de Gael hacia la búsqueda de soluciones Sin embargo en un giro sorprendente recuerda tener algo importante Entre los objetos que posee encuentra un celular que guarda un video comprometedor Sobre un abogado que se vendió para perjudicar a Emilia La revelación pone en marcha un plan para exponer la verdad Gael propone la idea de publicar el video en las redes sociales Convencido de que es la mejor manera de hacer que la verdad salga a la luz Tras un breve debate deciden que Gigi debería encargarse de montar y difundir el video Aprovechando su influencia y la cantidad de seguidores que tiene en las redes sociales En ese momento crucial los protagonistas buscan una estrategia para desentrañar La maraña de mentiras y corrupción que los rodea Llevando la verdad a la luz pública Leonardo está a punto de partir decidido a confesar los peligros que acechan Sin embargo Emilia llena de preocupación y amor lo detiene Recordándole la amenaza constante que representa Roberta Le advierte que ya ha intentado matarlo en dos ocasiones Resaltando la peligrosidad de la situación Leonardo con determinación y un amor inquebrantable expresa sus deseos de dar su vida por la felicidad de Emilia y su hijo Le confiesa su deseo de verlos casados y felices Pero también entiende la peligrosidad de la situación Emilia y Nicolás sin embargo se niegan a dejarlo solo Le aseguran que se van juntos decididos a enfrentar el futuro unidos como familia El abrazo que comparten refleja la fortaleza de su unión y la determinación de enfrentar los desafíos juntos Construyendo así un frente unido contra las amenazas que acechan Orlando se encuentra liquidando a sus empleados Tomando la decisión de cerrar el restaurante para evitar que nadie más salga perjudicado En medio de ese tenso ambiente Flor se acerca a Orlando para pedirle perdón por haberlo involucrado en problemas con Jennifer La situación se complica cuando Fidel aparece y con firmeza le advierte a Orlando que no permitirá lo que está haciendo Sin embargo Orlando lleno de determinación y frustración Le pide a su padre que no se meta en sus asuntos y le ordena que se marche Negándose a caer nuevamente en sus planes Fidel impactado por las acciones y las palabras de su hijo se queda atónito Mientras Orlando amenaza con denunciarlo En este tenso enfrentamiento entre padre e hijo se revela la complejidad de sus relaciones y las decisiones que están tomando Gigi desesperada por liberar a Joaquina se embarca en la búsqueda de un abogado que pueda ayudar en su causa Sin embargo la realidad es desalentadora cuando el abogado le informa que Joaquina carece de pruebas contundentes para respaldar su liberación Le sugiere que estará disponible cuando disponga de pruebas más convincentes La tristeza envuelve a Gigi consciente de la difícil situación que enfrentan sus hijas En medio de su pesar Jennifer irrumpe en la escena visiblemente afectada y con malestar La preocupación crece cuando decide llamar a un médico para evaluar la situación de Jennifer Sarah hace una impactante declaración a los periodistas Anuncia que Ezequiel está desaparecido y acusa a Leonardo y a Emilia como los responsables La confusión se apodera de los reporteros ya que algunos señalan que Emilia estaba muerta Sarah con frialdad y determinación revela que Emilia está viva y la señala como la culpable de todo Sin titubear anuncia que dará aviso a todos los policías para que la busquen Acusándola incluso de haber incendiado el hospital psiquiátrico La noticia se propaga como un incendio y la trama se enreda aún más con la revelación de esta nueva acusación Dejando a todos involucrados en una maraña de secretos y mentiras En un oscuro juego de manipulación Roberta insta a las personas a buscar a Emilia Señalándola como la responsable de todos los problemas Tejiendo una red de mentiras Roberta juega con las mentes de quienes la rodean Sembrando semillas de desconfianza y odio Con una maestría retorcida sugiere que la única manera de poner fin a la supuesta amenaza de Emilia Es eliminarla de manera definitiva Incitando a la violencia y al peligro La atmósfera se carga de violencia cuando Fidel lleno de furia agrede a Orlando con violencia Declarando que nadie se mete con él y que no importa lo que haga nunca podrá derrotarlo Una bofetada resuena en medio de la tensión Pero Orlando herido física y emocionalmente Le responde recordándole que es su hijo y que no quiere seguir el mismo camino que él Le reprocha por la partida de su madre expresándole su odio y desprecio Orlando no perdona el maltrato que su madre sufrió en manos de Fidel Y la confrontación se vuelve más intensa Fidel sonriendo siniestramente revela la verdad sobre la desaparición de la madre de Orlando Afirmando que él la mató Orlando consumido por la ira le advierte que pagará por sus acciones Pero Fidel desafiante saca un arma En un momento de alta tensión aparece a Leida armada dispuesta a intervenir La confrontación alcanza su punto álgido dejando a todos en un precipicio Donde las decisiones tomadas podrían cambiar el curso de la historia de manera irreversible La trama se sumerge en la oscuridad cuando Roberta desesperada por borrar cualquier rastro de evidencia Le ordena a Patricio que queme las oficinas La tensión crece cuando Patricio cuestiona sus motivos y le pregunta qué obtendrá a cambio Roberta con desprecio le recuerda que ella le dio todo cuando él no tenía nada Menospreciándolo En un giro inesperado Patricio confiesa su amor por Roberta y le exige ser tomado en serio Roberta cruel y burlona rechaza sus sentimientos menospreciándolo aún más La situación se vuelve más violenta cuando Patricio enfurecido revela todas las acciones que ha realizado por ella Y cuánto daño ha causado La verdad sale a la luz cuando Roberta fríamente le dice que sólo es útil para ella En un momento impactante Patricio consumido por la rabia y la frustración Intenta someter a Roberta pero ella en un acto desesperado de autodefensa toma el cuchillo y lo agrede En un intento desesperado por protegerse de la amenaza de Roberta Leonardo, Emilia y Nicolás llegan a la casa del tigre buscando refugio La conversación se llena de determinación mientras todos acuerdan unir fuerzas para enfrentarse a la poderosa enemiga que los persigue Sin embargo en un giro cruel del destino desconocen que un grupo de personas siguiendo las órdenes de Roberta Ha llegado a la casa del tigre con la intención de hacerle daño a Emilia La situación se torna caótica cuando la multitud comienza a lanzar piedras y fuego Revelando la cruda realidad de la persecución en la que se encuentran En medio del caos se ven atrapados en una encrucijada luchando por su vida y por la verdad Leonardo se debate entre la valentía y la protección de Emilia Un grupo de manifestantes amenaza con hacerle daño a Emilia Desatando una tormenta de emociones en el corazón de Leonardo Sin embargo la mujer que ama no está dispuesta a quedarse al margen Y se interpone entre él y los peligros que se avecinan Mientras tanto el tigre despierta ante la amenaza a su familia Con determinación toma su arma dispuesto a enfrentar cualquier peligro que se avecine La tensión alcanza su punto máximo cuando las personas invaden su hogar Desencadenando un conflicto que pondrá a prueba los límites de la lealtad y el amor Por otro lado en un rincón oscuro de la trama Roberta y Patricio se enredan en un juego peligroso de poder y seducción Roberta astuta y decidida le exige a Patricio que aprenda a respetarla Dejando en claro que ella tiene el control absoluto incluso sobre su vida Sin embargo el destino toma un giro inesperado cuando alguien irrumpe en la escena Y descubre a Patricio desangrándose En un acto maestro de manipulación Roberta declara que ella acababa de llegar Y se encontró con Patricio en ese estado lamentable De esta manera teje una red de engaños para librarse de cualquier consecuencia Que pueda recaer sobre el desafortunado Patricio En el tumultuoso enfrentamiento entre Aleida y Fidel Las verdades ocultas salen a la luz En medio de la tensión Orlando queda estupefacto al descubrir que Aleida es su madre Sin embargo la revelación se ve eclipsada por las amenazas de Fidel Quien insiste en volver a internar a Aleida en el psiquiátrico Desafiante Fidel reta a Aleida a que lo mate Acusándola de cobarde La rabia hierve en el interior de ella Y en un arrebato dispara al suelo En un giro repentino Orlando con destreza y determinación Desarma a Fidel Y le ordena que se largue Poniendo fin al tenso enfrentamiento Mientras tanto Sara se ve envuelta en una trama periodística intrigante Abordada por un periodista que le revela la trágica muerte de una colega Sara se ve enfrentada a la oportunidad de exponer la verdad El periodista le entrega un documento elaborado por su difunta colega Buscando su colaboración Sin embargo Sara demostrando su autoridad Exige que le entregue el documento Proclamando que ella será la que haga justicia En un momento crucial Sara examina el contenido de la USB Y descubre pruebas incriminatorias Sobre las acciones de Roberta En ese instante Danilo emerge de las sombras Y le señala que con esa información en sus manos Podrían hundir a Roberta de una vez por todas En medio de la urgencia por reparar su vehículo Ramiro siente la presión de la prisa Ansioso por tener a salvo a su familia Sin embargo en la sombra Un peligro desconocido lo acecha Amenazando con causarle un gran daño Sin que él lo sospeche Danilo consciente de la oportunidad que se presenta Insta a Sara a tomar las riendas del asunto Y denunciar a Roberta Le urge entregar la USB con pruebas incriminatorias Viendo en ello la posibilidad de hundir a la poderosa antagonista Sara sin embargo se niega a seguir ese camino Y se aleja dejando a Danilo con la frustración De una oportunidad desperdiciada Mientras tanto de Alberto lleno de temor Revela a Miriam la inminente amenaza Que representa Roberta para ambos Insistiendo en que deben abandonar el lugar Para preservar sus vidas y la de su hijo A pesar de la desconfianza que ha sembrado en el pasado Adalberto ruega a Miriam que le crea esta vez Le insta a tomar el dinero y huir Reconociendo la imposibilidad de vencer a Roberta En un tono desesperado le ruega que se vayan de inmediato Recordándole que él no es de piedra Y que es hora de actuar Enfrentando la amenaza inminente El tigre se planta firme Proclamando que no permitirá que nadie dañe a su familia Sin embargo en ese momento tenso Marat irrumpe en la escena Asegurando al tigre que nadie le hará daño a Zaira El tigre con una determinación inquebrantable Responde que no hay necesidad de que se preocupe por Zaira Porque él está allí Revelando con orgullo su papel como esposo y protector En ese momento de intensidad Se establece la conexión insoluble Entre el tigre y su familia Destacando su resolución de enfrentar cualquier amenaza Que se presente en el horizonte El asombro invade a Orlando Al tener a su madre frente a él Después de tantos años Y la felicidad lo embarga Derramando lágrimas de emoción Sin embargo la alegría se ve matizada Por la realidad que Aleida se dispone a revelar Con la sinceridad que solo una madre puede tener Le relata las adversidades vividas Su lucha por sobrevivir para estar con él y su hijo Explica que cada día ha sido un acto de resistencia Y que ha anhelado el momento de decirle cuánto lo ama Orlando conmovido le asegura Que ella siempre ha ocupado un lugar en sus pensamientos Y que deseaba estar cerca de su madre Sin embargo ambos reconocen el peligro Que representa a Fidel en sus vidas Y comprenden la necesidad de alejarse de él Aleida confiando en la fortaleza de su hijo Le asegura que él vale mucho Y sabrá hacer lo correcto A pesar de la tristeza y la nostalgia que los envuelve Madre e hijo se sumergen en los recuerdos compartidos Y se abrazan con fuerza Sin embargo el efímero momento de reunión Se ve interrumpido abruptamente Cuando Orlando recibe una llamada de Lola La noticia de que Patricio está en el hospital Exige su atención inmediata En la sala del hospital Jennifer acompañada de su madre Se muestra confiada Pensando que el malestar no es más que un mareo común Sin embargo la verdad que les revela el médico Deja a ambas sin aliento En un giro inesperado Les informa que de alguna manera inexplicable Para la ciencia Se ha producido un milagro Ya que Jennifer está embarazada de nuevo Atónita Jennifer apenas puede procesar la noticia Tomando el papel con los resultados Como si fuera un lazo Que conecta la realidad a un milagro sorprendente Mientras tanto Roberta en un monólogo oscuro Comenta sobre el destino de Patricio Insinuando que se merecía lo que le sucedió Sin embargo la situación toma un giro más sombrío Cuando Fidel irrumpe en la escena Y le revela a Roberta Que a Leida está viva La noticia asume a Roberta En el desconcierto Mientras Fidel le advierte Que todo está saliéndose de control Y no sabe qué hacer La tensión alcanza su punto máximo Cuando un mensaje llega Anunciando que las personas Que buscan venganza contra la familia Del tigre están en camino En medio del caos y la confusión La inspectora observa con incredulidad La sucesión de injusticias Y eventos incomprensibles Que se han desencadenado Nada encaja Y la desconcertante realidad Se presenta como un rompecabezas Sin solución aparente Mientras tanto Cayetana Abrumada por la situación Derrama lágrimas frente a Joaquina Implorando Que lo que le está sucediendo No puede ser real Clama por su inocencia Y se aferra desesperadamente A la idea de que no debería Estar encarcelada Que no deberían llevársela Sin embargo Joaquina con pesar en su voz Le insta a que esté con su madre Sugiriendo que su lugar no es allí A pesar de las palabras de Joaquín Cayetana se compromete A ayudar de alguna manera Aunque desconoce cómo En ese momento Un guardia se acerca Y le ordena a Cayetana Que se retire Separándola de Joaquina Y sumiéndola aún más En la incertidumbre Y el temor En medio de la confusión Jennifer desconcertada Por los eventos milagrosos En su vida Recibe las palabras Reconfortantes de Gigi Quien le dice que todo ocurre Porque Dios así lo quiere Gigi le sugiere Perdonar a Orlando Pero Jennifer Llena de resentimiento Se muestra resistente Afirmando que no perdonará A nadie Sin embargo La situación Toma un giro más urgente Cuando Gigi recibe Una llamada de Catita Informándole que van a llevarse A Joaquina Y pidiéndole que haga algo Ya que Joaquín es inocente En otro lugar Sara se debate Sobre qué hacer Con las pruebas En sus manos Adalberto Al tanto del inminente Linchamiento Intenta persuadirla Para que intervenga Sara en cambio Muestra una resistencia Firme y desafiante Le dice a Adalberto Que ya hizo Lo que Roberta Le ordenó Y que no le interesa La recompensa Que pueda ofrecerle Sara deja en claro Que no quiere Ser un títere Como él Revelando su determinación De no sucumbir A las manipulaciones De Roberta En el hospital Orlando y Aleida Visitan a Patricio Aprovechando la ocasión Aleida le pide Que revele Todo lo que sabe Sobre Roberta Patricio sintiéndose Acorralado Accede a confesar Y Aleida Decidida Saca su celular Y comienza a grabar Cada palabra Entre las revelaciones Patricio confiesa Que fue Roberta Quien lo hirió Dejándolo al borde De la muerte Sin embargo Asegura Que este acto Es solo uno De los muchos Crímenes Cometidos por ella Mientras tanto Las tensiones Crecen fuera Del hospital Cuando un grupo De personas Se dirigen A linchar A Emilia Esta valiente Se enfrenta A la multitud Y acusa A Roberta Como la verdadera Culpable En ese momento Crítico Aparece Roberta Y contraataca Culpando a Emilia De todos Los males Insta A la violencia Animando a la multitud A atacar A Emilia La situación Se complica Aún más Cuando la llegada De Sara Quien con firmeza Declara Que durante su mandato Habrá justicia Mira directamente A los ojos De Roberta Como si le estuviera Advirtiendo Que pagará Por todos Sus crímenes Esta declaración Deja a Roberta Furiosa Enfrentándose A una posible Confrontación Directa Con las consecuencias De sus Gigi Angustiada Por la situación De Joaquina Se presenta Ante el inspector En busca De respuestas Sin embargo El inspector Sostiene Que todo Se está llevando A cabo De manera legal Jennifer En un intento Desesperado De detener La injusticia Interviene Argumentando Que Joaquina No ha tenido La oportunidad De declarar Con determinación Jennifer Toma su celular Y comienza A grabar La situación Exponiendo La amenaza Que representa Para Joaquina El inspector Cediendo Ante la presión Pide que guarden Los teléfonos Y asegura Que no le sucederá Nada a Joaquina Quien tendrá La oportunidad De declarar Mientras tanto La preocupación Consume A Ramiro Consciente De que su familia Está en peligro En un momento De reflexión Y humildad Se dirige A su familia Pidiendo perdón Por sus errores Por no ser El esposo Y padre Que debía Expresa Su deseo De que todo Salga bien Y propone Que se vayan Primero Para comenzar De nuevo Les insta A que partan Y prometa Alcanzarlos Más tarde Asumiendo La responsabilidad De las decisiones Que ha tomado El tigre En un intento De comprender La situación Le pregunta A Sara Si está dispuesta A dejarse manejar Por Roberta Sara firme En sus principios Responde Que la ley Debe cumplirse Y que las acciones Deben respaldarse Con pruebas La afirmación De Sara Deja a Roberta Sin palabras Pero lo que no sabe Es que está desafiando La ira De una mujer Poderosa Roberta incapaz De responder En ese momento Se retira Visiblemente Afectada Adalberto Atento a la situación Le advierte A Sara Que no se meta Con Roberta Reconociendo La peligrosa Posición En la que Se ha colocado En ese instante Leonardo Agradece A Sara Por su valentía Pero ella Le pide Que no le Agradezca Aún Y le insta A aprovechar El poco tiempo Que les queda Con un aire De preocupación Que se cierne Sobre todos Sara Se retira Del lugar Dejando Tras de sí A un grupo De personas Inquietas Por las consecuencias De sus acciones Patricio Continúa Revelando Las acciones Maquiavélicas De Roberta Detallando Cómo manipuló Las cuentas Y provocó Explosiones En la mina Añade Que recibió Órdenes Directas De Roberta Para llevar A cabo Estas acciones Incluyendo La tarea De asesinar Al tigre Y a Emilia Utilizando Explosivos Mientras Revela Estos oscuros Secretos Aleida Interviene Advirtiendo A Patricio Que Roberta También planea Su muerte Y que todo Lo que ha vivido A su lado Ha sido Un auténtico Infierno Aleida Insta A Patricio A enfrentar Las consecuencias De sus propios Actos Y a poner Fin A la complicidad Con Roberta Le anima A reconocer La realidad De su situación Y a tomar Las riendas De su destino Mientras La familia De Ramiro Prepara Las maletas Para marcharse Él se ve Obligado A empeñar Algunas joyas Con la esperanza De obtener Algo de dinero Para asegurar Su partida Sin embargo Ramiro No está al tanto De que está Siendo seguido De cerca Por individuos Que buscan Hacerle daño En otra parte Sebastián Aconseja A Emilia Que se vaya Para evitar Problemas Emilia Firme En su decisión De enfrentar Las dificultades Se niega A huir En ese momento Cayetana Irrumpe Con la noticia De que van A llevarse A Joaquina Ante esta situación Leonardo Velozmente Sale acompañado De Marat Para rescatar A Joaquina Y evitar Que la lleven Orlando Y Aleida Conscientes De las pruebas Acumuladas Contra Roberta Deciden Que ha llegado Su momento De contraatacar Mientras Planifican Su estrategia Orlando Recuerda La necesidad De ocuparse De Fidel Ya que No permitirá Que quede Impune En respuesta Aleida Asegura Que Fidel También caerá Que no escapará De las consecuencias De sus acciones Al igual que Roberta La pareja Se sumerge En la resolución De hacer justicia Enfrentándose Al desafío De desmantelar La red De corrupción Y violencia Que los rodea El futuro Se perfila Incierto Pero Orlando Y Aleida Están determinados A luchar Por la verdad Y la justicia Enfrentando La traición De Sara Roberta No puede Contener Su enojo Y le reprocha A Fidel Como se atreve A traicionarla Fidel Sin embargo Propone Una respuesta Más radical Eliminar A todas Las personas Que se oponen A ellos Ante esta Sugerencia Roberta Con un tono Amenazante Responde Que aquellos Que se interponen En su camino No saben Quién es Ella Y que les Hará pagar Las consecuencias De enfrentarse A su poder La tensión Aumenta Cuando Roberta Y Fidel Buscan Reafirmar Su control Y neutralizar A aquellos Que amenazan Sus intereses Adalberto Preocupado Por la seguridad De Sara Ante las acciones Tomadas Le advierte Sobre el peligro Inminente Que representa Roberta Le insta A reflexionar Sobre las consecuencias De sus decisiones Sin embargo En medio De la conversación Sara recibe Una llamada Que parece Urgente Decidida Se dispone A irse Ante su partida Y Adalberto En un intento Por retenerla Toma sus manos Y le pide Que piense Bien En lo que Está haciendo Sara Afirma En su determinación Le pide Que no la toque Y le asegura Que hará Lo correcto La escena Refleja La complejidad De las decisiones Que enfrenta Sara Entre la lealtad Y la necesidad De hacer Lo que considera Justo En un momento Íntimo Sebastián Conversa Con Emilia Sobre la incertidumbre De su situación Sin saber Si saldrá Libre De todas Las adversidades Que Roberta Le ha hecho Enfrentar Emilia En un tono De agradecimiento Le pide Perdón A Sebastián Por no poder Amarlo Como él Se merece Reconociendo Su presencia Constante A cambio De nada Sebastián Lleno De comprensión Le asegura Que siempre Estará Para ella Dispuesto A brindarle Su apoyo Incondicional Emilia Con preocupación En su voz Le pide Que en caso De que algo Le suceda Se lleve A Nicolás Lejos Sin embargo Sebastián Le reafirma Que no diga Esas cosas Y le recuerda Que tiene A su hijo A sus padres A Leonardo Y sobre todo A la familia Que siempre Quiso La conversación Refleja El amor Y la solidaridad En medio De la adversidad Mientras Ambos personajes Enfrentan Juntos Los desafíos Que se les Presentan En medio De la tensión Ezequiel Se cruza Con Leonardo Desencadenando Una pelea Por todo Lo que Ha sucedido En ese momento Sara aparece Y pregunta Que está Ocurriendo Ezequiel Desafiante Le dice Que ella No es Nadie Y que su Única jefa Es Roberta Haciendo caso Solo a sus Órdenes Sara firme Le recuerda Que su posición Depende del Municipio Cayetana Visiblemente Angustiada Le ruega A Sara Que no permita Que se lleven A Joaquina Sara Intrigada Le pregunta A la inspectora Que está Sucediendo La inspectora Le informa Sobre las Irregularidades En el proceso De traslado De Joaquina En respuesta Sara Ordena Detener El procedimiento Y enfrenta A Ezequiel Esta le increpa Insistiendo En que no Tiene poder Pero Sara Con autoridad Le despide Y le ordena Que se vaya Con determinación Llama a Emilia Y le revela Que necesita Verla con urgencia Le informa Que posee Pruebas contundentes Que podrían Contribuir A desmantelar Los planes De Roberta Y ayudar A liberar A todos De las acusaciones En su contra Emilia Emilia Comprendiendo La importancia De este encuentro Acepta La invitación Y se dispone A reunirse Con Sara Ambas Mujeres Se preparan Para un encuentro Que podría Cambiar El rumbo De la trama Y brindar La oportunidad De hacer justicia Frente a las Maquinaciones De Roberta En un momento Emotivo Joaquina Se aferra A rogar Por Leonardo Pidiéndole Que cuide De él Y le ruega Que por favor Se ocupe De su hijo Leonardo Conmovido Escucha Sus palabras Y le asegura Que ha hecho Demasiado Por él Sin embargo Joaquina Insiste Pidiendo Perdón Por todo Leonardo Lleno De comprensión Le dice Que el pasado No importa Y que él Como padre Comprende Los sacrificios Que implican Cuidar De un hijo Le expresa Su amor Y gratitud Por todo Lo que ha hecho Por él Leonardo Le asegura A Joaquina Que será Libre Prometiéndole Que hará Todo lo posible Para sacarla De ese lugar Además Le revela Que Emilia Se encontrará Con Sara Sugiriendo Que esta reunión Puede ser Crucial Para cambiar El destino De todos Los involucrados En un oscuro Giro De la trama Roberta Insta A Ezequiel A que mate A Sara Pero este Revela Que Sara Se encontrará Con Emilia Sin conformarse Roberta Ordena Que las dos Mujeres Sean Eliminadas Expresando Su deseo De ver La sangre De sus Enemigos Derramada Fidel Se ofrece A acompañar A Ezequiel Pero Roberta Se niega Y le insta A centrarse En matar A Aleida Y a su hijo De una vez Por todas Mientras tanto Ramiro llega A un puesto De frutas Para realizar Una compra Aparentemente Ordinaria Sin embargo Gael Y Marijo Observan Con preocupación Cómo se acerca A un hombre Con intenciones Hóstiles Hacia Ramiro Creando Una atmósfera Cargada De peligro En ese Encuentro Tenso Sara Emilia Y Leonardo Discuten Sobre las pruebas Incriminatorias De Roberta Sara Visiblemente Arrepentida Le pide Perdón Por todo En ese Momento Ezequiel Irrumpe Amenazándolos Con un arma Proclamando Que Roberta Le devolvió Su puesto Y que ella Es la patrona Sara Intenta Negociar Con Ezequiel Sugiriéndole Que se vaya Lejos Ya que Las pruebas Ya fueron Entregadas Sin embargo La situación Da un giro Cuando Roberta Aparece Por detrás Golpea A Ezequiel Le quita El arma Y proclama Que ella misma Debe encargarse De las cosas De manera Impactante Roberta Dispara A Sara Dejándola Herida Con despiadada Determinación Roberta Anuncia A Emilia Que la verá Morir Mientras Pronuncia Su nombre La escena Culmina En un momento De suspenso Y tragedia Con consecuencias Aún desconocidas Para todos Los involucrados Emilia A pesar de la amenaza No cede Y le responde Con firmeza Que jamás Logrará Vencerla Y que si se va De este mundo Se la llevará Con ella Roberta Furiosa Continúa Lanzando Insultos Hacia Emilia Desenterrando Secretos Y heridas Del pasado En un giro Impactante Se enfoca En Leonardo Cuestionando Su lealtad Al preguntar Por qué ayuda A Sara A pesar De las mentiras De esta última Emilia Sin perder La compostura Le explica Con determinación Que no son Como ella Que no se dejarán Arrastrar Por la oscuridad Que la consume Roberta Sintiéndose Acorralada Anuncia Que ha llegado La hora De saldar Cuentas Y apunta Su arma Hacia Emilia Un asesino Se abalanza Hacia Ramiro Con la clara Intención De acabar Con su vida Gael Alerta Y valiente Grita En aviso Desesperado Instando A tener cuidado Sin embargo Su intento De intervenir Resulta Una herida Para Ramiro Quien cae Al suelo Gael Decidido A proteger A sus seres Queridos Se enfrenta Al asesino Con un feroz Enfrentamiento A pesar De su valentía Gael Falla En detener Al asesino Quien ahora Tiene a Marijo Como rehén Aumentando La tensión Y el peligro De la situación Mientras tanto Roberta Maquinadora Y astuta Da un disparo Al aire Para llamar La atención Con un movimiento Rápido Se apodera De un USB Que contiene Información Comprometedora Y evidencia Incriminatoria En su contra Emilia Desafiante Le insta A enfrentar Las consecuencias Pero Roberta Advierte Que la venganza Está en marcha Y que su destino Es la muerte En un giro Inesperado Roberta Decide llevarse A Nicolás Argumentando Que la sangre Debe permanecer Unida Emilia Emilia Desafiante Se abalanza Sobre Roberta Logrando Quitarle El arma Sin embargo La astuta De Roberta Logra escapar Junto a Ezequiel Dejando Tras de sí Un rastro De caos Y peligro Mientras Leonardo Se queda Para ayudar A Sara Gravemente Herida Emilia Persigue A Roberta Determinada A poner fin Al oscuro juego Que han estado Jugando En medio Del caos Leonardo Con manos Temblorosas Toma su teléfono Y llama Desesperadamente A Danilo Mientras tanto Sara Consciente De la gravedad De la situación Habla con Danilo Y le ruega Que cuide De su hija En caso De no lograr Sobrevivir La angustia Se refleja En la voz De Leonardo Cuando le informa A Danilo Que ha sido Herida De bala Danilo Movido Por la urgencia Y la preocupación Sale disparado En busca De Sara Decidido A llegar Lo más pronto Posible Para estar A su lado En ese momento Crítico Mientras tanto El asesino Sosteniendo A Marijo Como rehén Se ve Acorralado Por la comunidad Que lo rodea A pesar De las súplicas De todos Para que liberen A la joven El asesino Justifica Sus acciones Al afirmar Que Roberta Es quien Le proporciona El dinero Para llevar Una vida Cómoda En medio De una tensa Conversación Aleida Intenta Persuadir A Flor Para que Denuncie A Fidel Instándola A que haga Todo lo posible Para que Él pague Por sus Acciones Sin embargo Flor Entre sorprendida Y reticente Cuestiona Las motivaciones De Aleida Preguntándole Por qué Está tan Decidida A hundir A Fidel Es Entonces Cuando Aleida Revela Su conexión Personal Con la situación Al confesar Al confesar Que es La madre De Orlando Y que Fidel Le ha causado Un gran daño A su familia Con lágrimas En los ojos Aleida Implora A Flor Que no Tema A Fidel Y que lo Ayude A enfrentar Las consecuencias De sus Acciones A pesar De la emotiva Revelación De Aleida Flor Muestra Una comprensible Reluctancia A involucrarse Consciente Del peligro Que representa Fidel Aleida Sin embargo Le insiste En que deben Unir fuerzas Para que La justicia Prevalezca Y que Juntas Podrían Marcar La diferencia La duda Y el miedo Se reflejan En los ojos De Flor Quien aún Decidida Escucha Las palabras Apasionadas De Aleida En un instante De valentía Marijo Aprovecha La distracción Y golpea Al asesino Logrando Desarmarlo Mientras tanto En la imponente Casa del Tigre Marat Hace su entrada Pero se encuentra Con una expresión De inconformidad En el rostro Del tigre Sin embargo Marat Intenta Calmar Las aguas Asegurando Que todo Estará bien La atención En la sala Es palpable En un giro De pentino Sebastián Recibe una llamada Urgente De Leonardo Quien le informa Que Roberta Ha ido En busca De Sara Y le pide Ayuda Para encontrar A Emilia Sin perder Tiempo Sebastián Se une Al tigre Para ayudar A buscar A Emilia Mientras Mientras tanto Marat Decide Quedarse Y con Una astuta Mirada Le pregunta A Zaira Si aún Ama Al tigre Zaira Confundida Por sus Sentimientos Le confiesa A Marat Su estado De confusión Aprovechando La situación Marat Besa A Zaira Sumiendo La escena En un torbe Lleno De emociones Y dejando A los personajes En un cruce De destino Lleno De incertidumbre Y pasión La sala Se llena De determinación Cuando A Leida Decide Finalmente Delatar A Fidel Asegurándole Que toda La responsabilidad Recae En él No en Orlando En ese Momento Crucial El destino Toma un giro Aún más Impactante Cuando Todas Las meseras Del restaurante De Orlando Hacen Su entrada Listas Para unirse A la cruzada Contra Fidel Con Valentía Las meseras Revelan Que Fidel Estaba Detrás De una red De trata De personas Señalando La gravedad De sus Crímenes Un aire De indignación Y justicia Impregna La habitación Mientras Todas Ellas Expresan Su Determinación De hacer Que Fidel Pague Por sus Acciones Ante Esta Repentina Unión De fuerzas En contra De Fidel Las meseras Empoderadas Y decididas Proceden A tomarle La declaración Revelando Los detalles De sus Oscuros Aptos La escena Se convierte En un acto De valentía Colectiva Contra La impunidad Prometiendo Exponer La verdad Y asegurar Que Fidel Rinda Cuentas Por sus Terribles Acciones Mientras Emilia Persigue A Roberta Esta última Da un paso En falso Y cae Al suelo Rodando Y girando De manera Desconcertante La confusión Se apodera De la escena Ya que No queda Claro Si la caída Es genuina O simplemente Otro De los Ingeniosos Trucos De Roberta El suspenso Crece Manteniendo En vilo A Emilia Y al público Sin saber Que esperar A continuación En otro Rincón Zaira Reacciona Con sorpresa Del beso De Marat Recordándole Que eso No está Bien Marat Persistente Le pregunta Que pasa Si a ella Le gusta Pero Zaira Entre nerviosa Y sincera Confiesa Que se siente Extraña Porque hacía Mucho tiempo Nadie La trataba Tan bien Sin embargo Le deja Claro A Marat Que respeta La casa De su hijo Y a su esposo Expresando Su reticencia A continuar Con esa situación Ante la confesión De Zaira Marat Le pide Que reflexione Sobre sus Sentimientos Y le asegura Que estará Dispuesto A seguir Sus indicaciones Orlando Agradecido Por la valentía De Flor Le expresa Su gratitud Y la alienta A encontrar A alguien Que realmente La ame Sin embargo Flor Abrumada Por el temor De ser encarcelada O incluso De ser víctima De la violencia De Fidel Comparte sus Miedos Con Orlando En un gesto Sorprendente Orlando Le entrega Una generosa Suma De dinero Y le pide Que se aleje Que huya Lejos De todo El peligro Esta impactante Revelación Conmueve Profundamente A Flor Quien no puede Contener Las lágrimas Mientras Abraza A Orlando Agradecida Agradecida Por su generosidad Y preocupación Mientras tanto El tigre Desorientado Por el lugar Al que lo lleva Sebastián Se encuentra Con un grupo De mineros Dispuestos A ayudar A Emilia Aunque aún Confundido El tigre Se une A la causa Y el grupo Se embarca En una misión Para encontrar A Emilia Y enfrentar Los peligros Que les aguardan En medio De la emergencia Leonardo Lleva a Sara Al hospital Y preocupado Por Emilia Llama a Sebastián Para obtener Información Sobre su situación Sin embargo Sebastián Le asegura Que está en camino Para cuidar De Emilia Y le pide A Leonardo Que se quede Junto a Sara En el hospital De repente Danilo llega Y pregunta Por Sara Desconcertado Por la situación Leonardo Le explica Lo sucedido Pero la tensión Aumenta Cuando Adalberto Hace su entrada Y se encuentra Con Danilo En el lugar La confrontación Entre ambos Parece inevitable Pero Leonardo Interviene Tratando de evitar Que la situación Se salga De control Mientras tanto En otro escenario Roberta Y Emilia Se enfrentan En una lucha Física Y psicológica Roberta En el suelo Y con el brazo Roto Desafía A Emilia A que la mate Pero esta última Se niega Afirmando Que no quiere Convertirse En alguien Como ella Sin embargo Roberta Juega Con la mente De Emilia Afirmando Haber matado A todos Incluyendo Ignacio Y acusando A todos De ser Ignorantes Emilia Furiosa Pero decidida Le ordena A Roberta Que se levante Y enfrente Las consecuencias De sus acciones Gritándole Gritándole Que pagará Por todo Lo que Ha hecho Emilia Logra Poner A caminar A Roberta Marcando Un punto Crucial En su Enfrentamiento La tensión En el hospital Sigue En aumento Cuando Adalberto Se enfurece Al ver A Danilo Presente Leonardo Intentando Calmar La situación Le pide Que piense En su Hija En lugar De buscar Confrontaciones Justo En ese Momento Gigi Hace Su Entrada Y advierte A Adalberto Que pagará Las consecuencias Si algo Le sucede A Sara Sin contenerse Gigi Comienza A golpear A Adalberto Desencadenando Una violencia Confrontación En medio Del hospital Mientras Tanto En otra Parte Del hospital Parece Que Sara Ha salido De la Operación Danilo Ansioso Por saber Más Sobre Su Estado Le pide Al médico Que le informe Sin embargo La noticia No es Alentadora Diciendo Que aunque Se estabilizó Sara Está En estado Crítico La furia Consume A Danilo Quien lleno De rabia Maldice A Roberta Por las Terribles Circunstancias En las Adalberto Quebrantado Y llorando En la silla Del hospital Por todo Lo que Ha sucedido Tiene un Momento De vulnerabilidad Cuando Experimenta Un espejismo Con la Imagen De su Hija Sara Cuando Era Pequeña Aunque Este Breve Recuerdo Parece Ofrecer Un Respiro Emocional Su Tranquilidad Se ve Interrumpida Bruscamente Cuando Recibe La Llamada De Fidel Mientras Adalberto Contempla La posibilidad De ver Nuevamente A Sara Se da Cuenta De que Ya No Está La Confusión Se apodera De él Cuando Decide Contestar La Llamada De Fidel En En La Conversación Este Le Revela Que Todos Están En Peligro Ya Que Las Cosas Están Saliendo De Control Sugiere Que Adalberto Tome El Dinero Que Tiene Y Se Vaya Pero La Situación Toma Un Giro Oscuro Cuando Fidel Confiesa Haber Ordenado El Asesinato De Emilia Y Roberta Y Que Ahora Solo Falta A Leida La Confusión Y El Miedo Se En Medio De La Tensión Y El Caos Gigi Intenta Reconfortar A Jennifer Trayéndole Un Té Para Que Se Calme Le Aconseja Que Se Controle Pero En Un Giro Inesperado Gigi Revela A Leonardo Que Jennifer Está Así Porque Está Embarazada Jennifer Visiblemente Angustiada Le Suplica A Leonardo Que No Le Diga Nada A Orlando Expresando Su Deseo De Mantenerlo En Emilia Orlando Llega De Manera Sorpresiva Y Se Encuentra Con Gigi Y Jennifer Ambas Visiblemente Afectadas Y Llorando La Situación Se Vuelve Aún Más Complicada Cuando Leonardo Sale Hacia Su Automóvil Para Iniciar La Búsqueda De Emilia En Un Momento De Tensión Otro Automóvil Se Aproxima Rápidamente Hacia Leonardo Como Si Intentara Envestirlo Sin Embargo En El Último Instante El Conductor Cambia De Dirección Evitando El Choque Leonardo Con La Adrenalina A Flor De Piel Queda Preocupado Por La Amenaza Inminente Sin Saber Quien Está Detrás De Todos Esos Eventos Intensos Y Peligrosos En Un Giro Sorprendente Ramiro Llega A La Estación De Policía Decidido A Declarar En Contra De Roberta Con Determinación En Sus Ojos Revela Que Fue Él Quien Colocó Los Explosivos En La Gloria Exonerando A Emilia Sánchez Y Señalando A Roberta Como La Verdadera Responsable Ramiro Asegura Que Existen Más Cómplices Involucrados En Este Oscuro Plan La Inspectora Comienza A Tomar La Declaración De Ramiro Registrando Cada Palabra Con Atención Mientras La Trama Se Complica Con Revelaciones Impactantes Mientras Tanto Gael Y Marijo Preocupados Por La Difícil Situación Que Enfrentan Todos Encuentran Consuelo En El Amor Que Comparten En Un Gesto Lleno De Emoción Y Conexión Se Funden En Un Fuerte Beso Buscando Fuerzas Mutuas Para Afrontar El Desafío Que Se A Adalberto Sale De Su Vehículo Visiblemente Asustado Y Agitado Pero Sorpresa Es El Mismo Automóvil Que Intentó Envestir A Leonardo Anteriormente Con Nerviosismo En Su Voz Adalberto Confiesa Que Pensó Que Sería Fácil Pero Él No Es Un Asesino Y No Puede Llevar A Cabo Ese Tipo De Actos Sin Embargo La Situación Toma Un Giro Oscuro Cuando Revela Que Ahora Está Amenazado Y Que Tanto Él Como Su Familia Corren Peligro Resultado De Su Propia Ambición Desmedida La Carga Emocional Aumenta Mientras Adalberto Reflexiona Sobre Las Consecuencias De Sus Actos El Miedo Y La Desesperación Se Apoderan De Él Dejando En El Aire La Incertidumbre Sobre El Destino Que Les Espera A Él Y A Ilia Y Roberta En El Bosque Se Ve Sorprendido Por Un Fuerte Golpe En La Espalda Propinado Por Ezequiel El Impacto Lo Deja Aturdido Y Vulnerable En Medio Del Inhóspito Entorno El Tigre Atento Y Alerta Se Percata De La Emboscada Y Rápidamente Avisa Por Radio A Los Demás Mineros Les Advierte Del Peligro Inminente Señalando La Presencia De Ezequiel En El Bosque La Tensión Aumenta En El Aire Y Los Mineros Se Preparan Para Enfrentar La Amenaza En Medio De La Confusión El Tigre Se Dirige A Leonardo Y Sebastián Instándoles A Ir En Busca De Su Hija La Urgencia Y La Preocupación Llenan La Escena Mientras Los Personajes Se Preparan Para El Enfrentamiento Con Ezequiel De Gigi Se Encuentra Con La Resistencia De La Haseadora Quien Le Indica Que No Tiene Derecho De Estar En Eze Lugar Sin Embargo La Determinación De Adalberto No Se Ve Afectada Por Las Objeciones De Manera Brusca Toma Un Jarrón Y Lo Siente Que No Le Importa Lo Que Ella Piense Y Le Deja Claro Que Si Se Atreve A Decirle Algo A Gigi Pagará Las Consecuencias Mientras Sostiene Un Arma Adalberto Apunta A Laciadora Incrementando La Tensión En El Ambiente Gigi Con Pesar Le Revela A Orlando Que Ya Ha Confesado Enterándose De La Noticia Por Los Medios Ante Esta Confesión Orlando Preocupado Por Su Propio Destino Le Pide A Gigi Que En Caso De Ir A La Cárcel Cuide Muy Bien De Jennifer Expresándole Su Profundo Amor Por Ella Sin Embargo Gigi Le Pide A Orlando Que No Hable De Ese Modo Y En Un Giro Inesperado Le Comunica Que Están Esperando Un Bebe Orlando Completamente Sorprendido Duda De La Posibilidad Pero Gigi Le Asegura Que Es Un Milagro Y En Un Momento Lleno De Felicidad Y Emoción Se Abrazan Celebrando La Noticia Jennifer Tratando De Dar Fuerzas A Sara Le Recuerda Los Momentos En Los Que Hablaban Sobre El Amor Y Específicamente Cuando Ella Confesó Que Danilo Era El Amor De Su Vida En Ese Instante Danilo Hace Su Por Ella Aunque Sara Reacciona Sorprendida Danilo Trata De Tranquilizarla Asegurándole Que Todo Estará Bien Justo En Ese Momento El Médico Llega Y Danilo Ansioso Le Pregunta Sobre El Estado De Sara El Doctor Con Seriedad Revela Que La Situación Es Grave Y Que Sara Necesita Un Transplante De Manera Urgente La Noticia Deja Danilo En Estado De Shock Contemplando La Difícil Realidad Y Sintiendo La Presión De Tomar Decisiones Cruciales Para Salvar La Vida De Sara Mientras Tanto Sebastián Le Comunica A Leonardo Que Harán Lo Que Sea Necesario Para Encontrar A Emilia Y Divididos Se Adentran En El Bosque En Busca De Pistas Que Los Lleven Hasta Ella En Medio De La Preocupación Por La Necesidad Urgente De Un Transplante Para Sara Gigi Cuestiona Cómo Podrán Conseguirlo Danilo Decidido Y Lleno De Determinación Le Asegura A Gigi Que Harán Lo Que Sea Necesario Para Salvar A Sara En Ese Momento Zaira Aparece Y Le Pide Danilo Que La Acompañe Para Una Sesión De Tranquilización Orlando Llega Al Lugar Y Abraza A Su Madre A Leida Al Notar A Jennifer Orlando Vacila Pero A Leida Le Insta A Hablar Con Ella Aunque Orlando Afirma Que Jennifer No Quiere Nada Con Él Y Que Se Va A Enfrentar A La Cárcel A Leida Le Anima A A A A Hablar Sinceramente Con Jennifer Mientras Tanto Roberta Intentando Detener A Emilia Le Advierte Que No Puede Caminar Más Emilia Firmen Sus Convicciones Le Dice Roberta Que Hará El Bien Y No El Mal Instándola A Seguir Caminando Emilia Se Adelante Y Justo Cuando Roberta Se Prepara Para Atacar Con Un Pedazo De Madera Leonardo Llega A Tiempo Para Evitar El Golpe Y Proteger A Emilia Orlando Decidido A Aclarar Las Cosas Con Jennifer Le Pide Que No Sigan Evitándose Y Y Aleida Expresando Que Respeta A Los Hombres Comprometidos Y No Desea Ser Parte De Esa Dinámica Sin Embargo Orlando Insiste En Que Le Explicará Todo Lo Sucedido Durante Todo Este Tiempo Orlando Revela Que Aleida Es Su Madre Pero Jennifer Incrédula Le Recuerda Que Estuvieron En Su Tumba Orlando Explica Que Todo Fue Manipulado Por Fidel Quien La Encerró En Un Hospital Psiquiátrico Conmovida Por La Verdad Jennifer Abraza A Orlando Y Lo Felicita Por Haber Encontrado A Su Madre La Situación Da Un Giro Cuando Orlando Confiesa Que Está Esperando Un Hijo Con Jennifer Noticia Que La Deja Sin Palabras Orlando Se Pregunta Por Que Le Oculto La Verdad Y En Un Intento De Reparar La Relación Le Pide Una Oportunidad Para Demostrarle Que La Ama Jennifer Después De Un Momento De Sorpresa Confiesa Su Amor Y Se Funden En Un Fuerte Beso Sellando El Inicio De Un Nuevo Capítulo En Su Historia La Inspectora Poseedora De Todas Las Declaraciones Incriminatorias Contra Roberta Se En Un Momento Crucial Cuando Emilia Aparece Con Roberta Y Le Afirma Que La Entrega Declarándola Como La Culpable De Todos Los Delitos Y Pidiendo Que La Encarcelen Emilia Asegura Tener Más Pruebas De Las Acciones De Roberta La Inspectora Ya Al Tanto De Las Declaraciones Recibidas Desde La Noche Anterior Parece Tener Una Cantidad Considerable De Testimonios En Su Contra Sin Embargo La Situación Toma Un Giro Inesperado Cuando Fidel Hace Su Entrada Y Le Pregunta A Roberta Que Hace En Ese Lugar Aprovechando La Ausencia Temporal De La Alcaldesa Fidel Anuncia Que En Calidad De Gobernador Se Hará Cargo De San Lorenzo Emilia Sin Intimidarse Le Exige A Fidel Que Haga Justicia Y Detenga A Roberta De Inmediato Un Tenso Silencio Llena El Lugar Mientras Fidel Mirando Fijamente Emilia Parece Sopesar Sus Opciones En Ese Momento Crucial Mientras Zaira Y Gigi Intentan Brindarle Una Sesión De Tranquilidad A Sara Tocándola Suavemente Y Preguntándole Cómo Se Siente Sara Expresa Su Deseo De Ver A Su Hija Gigi Le Insta A Tranquilizarse Asegurándole Que Todo Mejorará En Ese Momento Adalberto Llega Apresuradamente Y Grita Que Deben Llevar Sara De Inmediato Ya Que Roberta Está En Camino Para Matarla Roberta Por Su Parte Comienza A Tejer Una Red De Mentiras Alegando Que Ellos Le Hicieron Daño El Tigre Y Leonardo Le Dicen Que Es Una Mentirosa Y Que No Creen En Sus Palabras Leonardo Le Dice Que Fidel Sugiere Tomar Una Declaración De Roberta Pero Esta Es Falsa Para Luego Liberarla Fidel Se Niega Afirmando Que Él Tiene El Poder Y Hará Justicia Anuncia Con Firmeza Que Roberta Será Llevada A La Cárcel Y Que Está Oficialmente Detenida La Respuesta De Fidel Deja A Roberta En Estado De Shock Ya Que No Esperaba Una Reacción Tan Contundente Por Parte De Él Y No Puede Evitar Preguntarle A Fidel Que Está Sucediendo Con Calma Fidel Le Revela Que Ha Traído Consigo A Un Fiscal General Y Que Actúa De Manera Autónoma La Entrada Del Fiscal Cambia Drásticamente El Curso De Los Acontecimientos Ya Que Este Ordena De Inmediato Que Se Lleven A Roberta De Una Vez Por Todas Antes De Ser Escoltada Fuera Roberta Con Lágrimas En Los Ojos Advierte A Los Presentes Que Se Vengará De Cada Uno De Ellos Emilia Y Leonardo Desconfiados Argumentan Que Esto Es Una Trampa Cuidadosamente Planificada Sin Embargo Fidel Desafiante Les Insta A Presentar Alguna Prueba Que Respalde Sus Afirmaciones En Un Último Intento Roberta Antes De Desaparecer Tras Las Rejas Les Recuerda Que Su Venganza No Se Quedará En El Olvido Mientras Tanto Emilia Y Leonardo Comienzan A Sospechar De Las Verdaderas Intenciones De Fidel Preguntándose Si Están Siendo Testigos De Una Traición En Lugar De Un Acto De Justicia Adalberto Desesperado Por Mantener A Salvo A Sara Está Desplegando Todos Los Esfuerzos Posibles Sin Embargo Gigi Le Revela Que La Situación De Sara Es Grave Sin Asimilarse Adalberto Argumenta Que Si Ella Permanece Tanto Él Como Sara Corre En Peligro De Ser Asesinados Gigi Preocupada Le Informa Adalberto Que Sara Necesita Urgentemente Un Transplante De Riñón Ante Ante Noticia Del Transplante Sara Aterrorizada Expresa Su Miedo A Morir Determinado Adalberto Insiste En Llevarse A Sara Ya Sea Por Las Buenas O Por Las Malas En Medio De La Tensión Irrumpe El Médico Quien Ordena Que Se Vayan Del Lugar Y Dejen A Sara Sola Argumenta Que Es Vital Para Su Recuperación Que Permanezca En Ese Entorno Mientras Tanto Danilo Se Niega A Alejarse Del Lado De Sara Demostrando Su Apego Inquebrantable Por Otra Parte Traen A Roberta A La Misma Celda Donde Se Encuentra Joaquina Incómoda Con La Situación Roberta Se Muestra Reacia A Permanecer Allí Pero Joaquina Con Un Tono De Voz Firme Le Asegura Que Finalmente Se Está Haciendo Advierte Que Será La Primera En Su Lista De Venganzas En Otro Lugar Adalberto Persiste En Su Esfuerzo Por Salvar A Sara Gigi Revelando Sus Verdaderas Intenciones Le Informa Que Su Interés En Salvar A Sara Se Debe Al Poder Político Que Ella Posee Adalberto Furioso Se Prepara Para Golpear A Gigi Pero Marat Interviene De Inmediato Con Determinación Y Amenaza Con Llamar A Seguridad Si No Obedece Antes De Retirarse Adalberto Lanza Una Amenaza A Gigi Dejando Un Aire Tenso Y Cargado De Confrontación En El Ambiente Gael Recibe Con Urgencia Una Llamada Del Tigre Quien Le Comunica Que Roberta Ha Sido Detenida A Pasar De La Noticia El Tigre Le Aconseja Mantener La Calma Advirtiéndole Sobre La Posibilidad De Que Sea Una Trampa El Tigre Se Compromete A Proporcionar Más Información En Cuanto Le Tenga Disponible Agradecida Por La Intervención De Marat En Su Defensa Gigi Le Expresa Su Gratitud Marat Con Palabras Cariñosas Busca Reconfortarla Para Aliviar Su Preocupación Ante Esta Mostra De Afecto Zaira Siendo Perceptiva Decide Retirarse Para Permitirles Hablar Más Tranquilamente Mientras Tanto Leonardo Y Emilia Desconfiados De Las Acciones De Fidel Deciden No Bajar La Guardia Y Estar Alerta Para Defenderse Juntos Comienzan A Idear Un Plan Para Resolver La Situación Emilia Se Dirige A Ver A Nicolás Mientras Leonardo Se Queda Para Visitar A Su Madre Joaquina La Inspectora Al Presenciar Descubrir Que Joaquina Es La Madre De Leonardo Generando Un Giro Inesperado En La Trama Adalberto Se Presenta Ante Fidel Con Determinación Pero Es Recibido Por Este Último Rompiendo Un Vaso En Un Gesto De Desprecio Fidel No Duda En Llamarlo Incompetente Pero Adalberto Sin Amilanarse Le Asegura Que No Pudo Llevar A Cabo El Plan De Para Recuperarse Recordándole Que Tiene A Roberta Tras Las Rejas A Pesar De La Tensión En El Aire Adalberto Admite Que Roberta No Se Quedará Callada Siendo Que Ella Tiene Información Que Podría Perjudicarlos Luego Le Señala La Ventaja Que Tiene Fidel En Esta Situación Con Astucia Sugiere Que Necesita Un Favor De Él Para Mantener La Balanza A Su Favor Fidel Intrigado Le Responde Que Considerará Ayudarlo Si Adalberto Está Dispuesto A Hacerle Un Favor A Cambio Aleida Llena De Alegría Observa Con Satisfacción A Orlando Y A Jennifer Compartiendo Momentos Juntos Algo Que Había Anhelado Durante Mucho Tiempo Agradece A Dios Por Brindarle La Oportunidad De Presenciar Los Unidos Y De Poder Disfrutar De La Compañía Felicidad Sarah Irrumpe En La Escena Enviando Un Mensaje A Orlando Expresando Su Deseo De Verlo Sebastián Preocupado Por La Seguridad De Miriam Le Asegura Que Tiene Todo Listo Para Que Ella Este Protegida Sin Embargo Miriam Firme En Su Decisión Le Confiesa Que No Desea Quedarse Y Que Necesita Irse Pues No Puede Permanecer En Ese Lugar Explica Que Su Partida Se Debe A La Necesidad De Buscar Su Pro Camino A Pesar De Los Ruegos De Sebastián Para Que Lo Piense Y Se Quede Miriam Insiste En Su Decisión Con Tristeza En Sus Ojos Sebastián Acepta La Partida De Miriam Ella Le Pide Un Último Beso Como Recuerdo Y Le Agradece Por Todo Lo Que Hizo Por Ella Despedida Deja Sebastián Con El Corazón Apesumbrado Mientras Miriam Se Embarca En La Búsqueda De Su Destino Cayetana Revela Que Han Colocado A Roberta En La Misma Celda Que Joaquina Generando Preocupación Entre Los Presentes La Percepción Del Peligro Se Cierne En El Ambiente Con Muchos Expresando Su Inquietud Por La Presencia De Joaquina En Ese Lugar Y Anhelan Que Esta Situación Llegue A Su Fin Entre Voces Que Reconocen La Ayuda Brindada Por Joaquina Hay Quienes Insisten En La Importancia De Estar Agradecidos Por Sus Acciones El Tigre Sin Embargo Advierte Que Deben Cuidar Sus Espaldas Señalando Que La Situación Aún No Ha Llegado A Su Fin En Medio De Esta Tensión Nicolás Abrumado Por Sara Orlando Siguiendo El Llamado De Sara Se Encontra Con Ella Y Recibe Las Gracias Por Su Pronta Llegada Sara Con Una Solemnidad Inusual Le Comunica Que Ahora Es Oficialmente La Alcaldesa Y Le Ofrece Un Cargo Importante Encargarse De La Policía A Pesar De La Insistencia De Sara Orlando Se Muestra Reacio Considerándose Indigno Para Ocupar Tal Posición Deseo De Tan Solo Estar Con Su Familia Sin Embargo Sara Insiste En Que El Es La Persona Adecuada Para El Cargo Recordándole Su Deseo De Ser Un Buen Policía A Pesar De Las Acciones Forzadas Por Su Padre En El Pasado Sara Le Insta A Hacer Justicia Y A Utilizar Esta Oportunidad Para Enfrentarse A Su Pro Progenitor Ante La Incertidumbre De Su Supervivencia Sara Revela Su Deseo De Que Su Hija Pueda Vivir Tranquila Libre De Las Sombras Que Amenazan Con Oscurecer Su Vida Conmovido Por Las Palabras De Sara Orlando Se Debate Internamente Pero Ella Le Pide Encarecidamente Que Acepte El Desafío Por El Bien De La Justicia Y La Seguridad De Su Familia Roberta Con Malas Intenciones Se Dispone A Hacerle Daño A Joaquina Sin Embargo Se Sorprende Al Darse Cuenta De Que Su Brazo Está En Perfecto Estado Descubriendo Que Toda La Situación Era Una Farsa A Pesar De Esto Roberta Insiste En Que Se Vengará Proclamándose Como Una Sobreviviente Que Hará Que Todos Paguen Por Sus Acciones Joaquina Con Valentía Le Insta A Arrepentirse De Todo El Mal Que Está Causando La Tensión Se Intensifica Cuando Roberta Agarra Joaquina Por El Cuello Amenazándola Con Hacerle Daño En Este Momento Crítico Leonardo Entra En La Escena Y Le Exige Que Suelte A Su Madre Sin Embargo Roberta Despiadada Solo Mira A Leonardo Riéndose Y Disfrutando Del Sufrimiento Que Sara Persiste En Su Acepte El Cargo Pero En Ese Momento Entra Danilo Quien Se Acerca A Sara Para Tranquilizarla Y Asegurarle Que Todo Estará Bien En Ese Preciso Instante El Médico Llega Con Noticias Esperanzadoras Han Encontrado Un Donante De Riñón La Sorpresa Se Apodera Del Lugar Pero Danilo Sin Dudar Se Adelanta Afirmando Ser El Donante El Médico Sin Verificar La Compatibilidad Danilo Enfurecido Insiste En Ser El Donante Sin Esperar Los Resultados Sara Interviene Para Calmar La Situación Asegurándole A Danilo Que Todo Mejorará El Médico Le Pide A Danilo Que Se Calme Y Que Espere Los Resultados De Los Análisis Para Determinar La Compatibilidad A Pasar De La Incertidumbre El Médico Brinda Un Rayo De Danilo Ferviente En Su Fe Promete No Cesar En Sus Oraciones Para Que Todo Se Mejoren Miriam Decidida A Irse Está A Punto De Partir Pero Sebastián La Alcanza Y Le Suplica Que Se Quede Confesándole Que No Puede Imaginar Su Vida Sin Ellos Miriam Aunque Conmovida Le Explica Que Debe Marcharse Sin Embargo Sebastián Insiste Revelando Su Deseo De Construir Un Futuro Juntos Con Su Hijo Le Asegura Que Daría Su Vida Por Ellos Y En Ese Momento Comparten Un Abrazo Familiar Lleno De Emociones En Otra Parte Leonardo Logra Ingresar A La Celda Y Separar Roberta De Joaquina Sin Embargo El Vigilante Le Advierte Que No Puede Hacer Mucho Ya Que Roberta Ostenta Un Placer Superior Leonardo Argumentando Que Debe Consultar Con Su Superior Para Recibir Ordenes Se Retira Dejando Joaquina En Una Situación Crítica Debido A La Dificultad Para Respirar Provocada Por Roberta Nicolás Confiesa A Emilia Su Tristeza Por Sentirse Mal Por Su Abuela Roberta A Pesar De Reconocer Que Ella Ha Cometido Acciones Negativas Expresa Su A Hacia Ella Emilia Con Tegar Consecuencias De Sus Acciones Y Que Ir A La Cárcel Agrega Que Roberta Tuvo Muchas Oportunidades Para Cambiar Pero Ahora Es El Momento De Que Pague Por Sus Actos A Pasar De La Situación Tensa Emilia Le Asegura A Su Hijo Que Con El Tiempo Las Cosas Podrán Cambiar Y Que Ella Estará Allí Para Él Se Abrazan Con Amor Destacando La Conexión Familiar Que Prevalece A Pesar De Las Dificultades El Tigre Al Encontrar A Zaira En Su Hogar Le Deja Claro Que Está En Su Territorio Y Puede Hacer Lo Que Desee Al Inquirir Acerca De Emilia Nicolás Le Informa Que Esta Se Dirigió A Visitar A Zara Zaira Con Una Reflexión Serena Comenta Que La Personas Malas Tienen La Capacidad De Cambiar Creando Así Un Ambiente De Serenidad Y Armonía En La Residencia Del Tigre Mientras Tanto Danilo Comienza A Orar Pidiendo Perdón A Dios Por Todas Las Acciones Malas Que Ha Cometido Expresa Su Deseo De Que Zara Sea Salvada Y Ruega Para Que Sea Compatible Con Ella Ofreciéndose A Entregarse A La Policía Con Una Forma De Redimirse Por Sus Pecados Este Momento De Oración Refleja Un Intento De Danilo Por Encontrar La Paz Y La Posibilidad De Un Cambio Positivo En Su Vida Aleida Comparte Con Emilia Que Zara No Es La Única Que Deberá Enfrentar Las Consecuencias De Los Eventos En Curso En Ese Preciso Momento Una Enfermera Aparece Mientras Tanto Fidel Sumido En La Abrumadora Situación Recibe Una Llamada De Adalberto Este Último Le Expone La Urgencia De Que Todo Salga Según Lo Planeado Subrayando La Importancia De Que Roberta Termine En La Cárcel Sin Errores En El Proceso La Conversación Refleja La Presión Que Enfrentan Los Personajes Ante Los Acontecimientos Que Se Desarrollan Intensificando Aún Más La Trama Y Anticipando Posibles Complicaciones Emilia Entra A la Habitación De Sara Quien Le Confiesa Que Antes De Morir Desea Arreglar Las Cosas Con Ella Emilia Intentando Brindar Consuelo Le Asegura Que Estará Bien Pero Sara Insiste En Pedir Perdón Por Todo El Daño Causado Le Explica Que Solo Buscaba El Amor De Leonardo Y Que En Su Afán Terminó Haciendo Mucho Daño Emilia Con Compasión Le Pide Que No Se De Por Vencida Que Luche Por Su Hija Y Por Danilo Y Que Verá Que Todo Mejorará Sin Embargo Sara Sumida En El Pesimismo De Su Estado De Salud Desea Sanar Sus Errores Y Le Ruega A Emilia Que Cuide De Su Hija Emilia Le Promete Que Estará Allí Para Verla Crecer A Pesar De La Resistencia De Sara A Pensar En Un Futuro Positivo Emilia Le Asegura Que Aunque Crea Que Todo Está Perdido Siempre Habrá Otra Oportunidad La Escena Refleja La Complejidad De Las Emociones Y Las Relaciones Así Como La Lucha Por La Redención Y La Esperanza En Medio De Circunstancias Difíciles Cayetana Revela A Marijo Y A Gael La Peligrosa Situación Creada Por Roberta Informándoles Que Casi Mata A Joaquina Y Que La Van A Llevar A La Cárcel Ante Esta Noticia Marijo Le Ofrece A Cayetana La Posibilidad De Regresar A Trabajar En Su Casa Y Llevar A Su Madre Consigo Sin Embargo Cayetana Sorprendida Por La Bondad De Marijo Admite Que Nunca Imagino Que Ella Fuera Tan Generosa Marijo Destaca La Bondad De Gael Como Influencia Positiva En Su Vida La Conservación Culmina Con Un Emotivo Momento Revelando La Capacidad De Las Personas Para Cambiar Y Encontrar La Redención Dejando Una Escena Final Llena De Esperanza Y Reconciliación Leonardo Lleno De Determinación Le Advierta Roberta Que Esperaba Que La Lleven Lejos Y Que No Se Atreva A Meterse Nuevamente Con Su Madre Sin Embargo Roberta Desafiante Les Llama Débiles Y Asegura Que Jamás Podrán Vencerla En Ese Momento Un Policía Interviene Y Le Ordena A Leonardo Que Salga De La Celda Argumentando Que No Puede Permanecer Allí A Pesar De La Resistencia De Leonardo El Policía Insiste En Que Salga Amenazando Con Sacarlo Por La Fuerza En Ese Instante Orlando Llega Y Revela Ser El Nuevo Jefe De Policía Señalando Que Él Es Quien Manda Ordena Que Se Lleven De Una Buena Vez Por Todas A Roberta Antes De Partir Roberta Amenazá A Joaquina Prometiéndole Que Le Pagará Por Todo Leonardo Sin Nada La Escena Refleja Un Cambio En La Dinámica De Poder Mostrando La Intervención De Orlando Y El Compromiso De Leonardo Para Proteger A Su Madre Roberta Desesperada Por Evitar Su Destino En La Cárcel Intenta Sobornar A Los Policías Ofreciéndoles Una Suma Considerable De Dinero Le Asegura Que Con Esa Cantidad Podrá Rehacer Su Vida Con Lujos Sin Embargo Los Policías Conscientes De Las Consecuencias Legales Le Advierten Que Podrían Acusarla Por Soborno Agravando Aún Más Su Situación Le Indican Que Mantener La Calma Sería Lo Mejor Para Ella Ya Que Enfrenta Múltiples Cargos Y Cualquier Intento De Corrupción Solo Empeoraría Su Situación Legal La Patrulla Que Traslada A Roberta Es Interceptada Por Otro Días Con La Intención De Liberar A Roberta En Medio De La Confusión Roberta Se Percata De Que Adalberto Está A Cargo De La Operación Inicialmente Ella Cree Que Es Un Intento De Salvarla Pero Desconoce Que Fidel Ha Ordenado Su Eliminación Adalberto Sin Revelar Sus Verdaderas Intenciones Empuña Su AK 47 Y Apunta A Roberta Quien Se Encuentra La Escena Revela Traición Y Los Giros Sorpresivos En La Trama Dejando A Roberta En Una Situación Aún Más Crítica Y Peligrosa Adalberto Con Frialdad Y Determinación Le Comunica Que Ya No Hay Vuelta Atrás Que Ha Tomado La Decisión De Acabar Con Su Vida Para Siempre Justo Cuando Adalberto Se Dispone A Ejecutar Su Siniestro Plan La Oseos Con Una Presencia Imponente Acompañando A Su Séquico De Hombres Un Estruendoso Disparo Retumba En La Habitación Y Una Bala Se Incrusta En El Brazo Derecho De Adalberto Interrumpiendo Su Macabro Cometido Roberta Con Una Sonrisa Desafiante Aprovecha El Momento Para Recordarle Adalberto Quien Es Realmente En Un Emotivo En Cuentro En El Hospital Romina Visita A Sara Expresándole Cuanto La Extraña Sara Con Un Brillo De Melancolía En Sus Ojos Le Revela A Su Hija Que Desea Irse Con Ella Sin Embargo En Ese Preciso Instante El Médico Entra A La Habitación Con Noticias Cruciales Danilo Desafortunadamente No Es Compatible Como Donante De Riñón Para Sara Ante La Desesperación Que Nubla La De Generosidad Y Amor Sin Condiciones Decide Ofrecer Su Propio Riñón Para Salvar A Sara Un Silencio Tenso Llena La Habitación Antes De Que Sara Abrumada Por La Gratitud Y La Sorpresa Rompan Lágrimas Y Al Ver La Disposición Desinteresada De Emilia Para Ayudarla El Tigre Disfruta La Presencia De Sara En Su Casa Y Con Un Atisbo De Alegría Responde Que Hace Mucho Tiempo El Perdió El Derecho De Preguntarle Sobre Su Vida A Pesar De Las Preguntas Persistentes De El Tigre Sobre Sus Sentimientos Hacia Marat Saira Le Recuerda Que Estuvo Dispuesta A Dar Su Vida Por Él Pero Él Solo Pensaba En Si Mismo Siendo Egoísta En Actuar Saira Confiesa Que Solo Quería Estar Con Él Pero Saira Con Una Determinación Visible Le Señala Que Las Cosas No Son Tan Fáciles Como Él Las Describe Con Un Gesto De Tristeza Saira Se Retira Del Lugar Dejando Al Tigre Sumido En La Melancolía Y La Reflexión Sobre Sus Acciones Pasadas Sara Expresa Su A Emilia Quien Le Asegura Que Lo Hace Con Todo El Cariño Del Mundo En Ese Momento El Médico Llega Y Se Lleva A Sara Hacia El Quirófano Donde Todos Le Brindan Palabras De Aliento Y Optimismo Gigi Se Suma A Las Expresiones De Gratitud Hacia Emilia Por Contribuir A Salvar La Vida De Su Hija Danilo También Agradecido Le Dice Emilia Que Le Debe Un Gran Favor Pero Ella Le Responde Recordándole Que Decisión De Emilia Advirtiéndole Sobre El Riesgo De Arriesgar Su Vida Por Alguien Que Podría Traicionarla A Pesar De Sus Preocupaciones Emilia Y Leonardo Comparten Un Beso Apasionado Sin Embargo Emilia Le Insta A Leonardo A Buscar A Roberto Y A Segurarse De Que Pague Por Todas Las Acciones Cometidas Sebastián Y Miriam Llegan A Casa Y A Pesar De La Preocupación De Miriam Por Su Seguridad Sebastián La Tranquiliza Asegurándole Que Todo Estará Bien Aleida También Presente Intenta Reconfrontar A Miriam Pero Su Atención Se Centra En Fidel Expresando Su Determinación De Detenerlo Miriam Comprensiva Le Sugiere A Sebastián Que Vaya A Ver Emilia Si Así Lo Desea Ya Que Comprende La Situación Complicada En La Que Se En En Sebastián Agradecido Por El Apoyo De Miriam Le Expreso Su Gratitud Por Todo Lo Que Hace Por Él Zaira Decide Llamar A La Familia Del Tigre Para Informarles Sobre La Decisión De Emilia De Donar Su Riñón A Sara La Noticia Provoca Molestia Y Confusión En La Familia Cuestionando Por Que Emilia Haría Algo Así Marijo Interviene Mencionando A Emilia Al Mencionar Su Noble Corazón Y Sugiriendo Que Confíen En Sus Razones Para Tomar Esa Decisión A pesar De Las Palabras De Marijo La Familia Sigue Preocupada Y Se Pregunta Sobre Las Verdaderas Intenciones De Emilia Al Ayudar A Sara Mientras Tanto El Tigre Al Enterarse De La Noticia Decide Dirigirse Al Hospital Para Encontrarse Con Emilia Y Obtener Respuestas Jennifer Experimenta Sentimientos Encontrados Al Enterarse De Que Orlando Es El Nuevo Inspector De Policía Ya Que Teme Que Eso Signifique Problemas Para Adalberto Orlando Por Su Parte Trata De Tranquilizar A Jennifer Asegurando Que Hará Justicia Y Que Si Su Padre Tiene Deudas Pendientes Deberá Enfrentar Las Consecuencias Jennifer Sin Embargo Se Siente Impotente Al Recordar Sus Intentos Influctuosos De Cambiar A Su Padre A Pesar De Sus Esfuerzos Adalberto No Logró Redimirse Y Ahora Enfrenta La Posibilidad De Enfrentar La Justicia Bajo La Supervisión De Orlando En Medio De La Conversación Orlando Recibe Una Llamada Urgente De Catita Lo Que Dice Que Debe Ir Rápidamente A La De Roberta En Un Intento Desesperado Por Salvar Su Vida Adalberto Le Recuerda A Ezequiel Que Lo Ayudó A Convertirse En Policía Y Le Ruega Que No Lo Mate Pensando En Su Familia Ezequiel Sin Embargo Se Muestra Leal A Roberta Y Le Indica Que Hará Lo Que Ella Decida Roberta Sin Mostrar Compasión Ordena Adalberto Que Se Sin Titubear Acaba Con Su Vida De Manera Implacable En La Sala Del Quirófano Sara Y Emilia Comparten Un Momento De Reflexión Sobre La Importancia De Cuidar A Sus Familias Y Pensar En El Futuro Emilia Expresa Su Deseo De Que Todos Encuentren La Felicidad Y Sara Visiblemente Conmovida Le Pide Emilia Que La Perdone Emilia Con Compasión Le Responde Que Solo Podrá Perdonarla Si Aprovecha Al Máximo Esta Oportunidad De Vivir Y Se Compromete A No Cometer Más Errores Sara Con Determinación Le Promete Emilia Que Será Una Mejor Persona Y Que Hará Todo Lo Posible Por Enmendar Sus Acciones Pasadas Joaquina Le Revela A Leonardo Todos Los Oscuros Planes Que Roberta Tenía Incluyendo Los Asesinatos Que Padre Aunque La Conversación Se Centra En La Necesidad De Que Roberta Esté Tras Las Rejas También Se Destaca La Importancia De Garantizar La Seguridad De Sara Y Emilia Durante La Operación Mientras Tanto Ezequiel Intenta Sugerir Una Idea A Roberta Pero Ella Rápidamente Desestima Cualquier Cuestionamiento Y Reitera Su Autoridad Advirtiendo A Todos Que Cualquiera Que Se Interponga En Su Camino Enfrentará Consecuencias Mortales Con Una Amenaza Clara Y Directa Roberta Deja En Claro Que No Tolerará Desobediencia Y Que Todos Deben Recordar De Que Lado Están Fidel Furioso Por La Presencia De Orlando Como Jefe De Policía Declara Que No Permitirá Que Su Hijo Le Gane Advirtiendo Que Aunque Sea Subástago Se Fidel Diciéndole Que No Se Atreva A Hacerle Daño A Su Hijo Y Que Él Pagará Caro Por Sus Acciones Aleida Incrédula Le Cuestiona Que Le Sucedió Para Llegar A Ese Punto Pero Fidel Desafiante Le Dice Que Nada De Lo Que Hizo Valió La Pena Y Que Ahora Él Está Al Mando En Un Giro Inesperado Aleida Muestra Un Documento Donde Se Especifica Que Fidel Será Destituido De Su Cargo Esta Revelación Provoca La Furia De Fidel Quien Lleno De Rabia La Toma Por La Espalda Y La Amenaza Con Un Arma Gigi Consuela A Zaira Destacando La Fortaleza De Zara Y Expresando Su Deseo De Que Su Hija Se Recupere Zaira Con Una Mezcla De Resignación Y Esperanza Le Sugiere A Gigi Que Reze A La Virgen De Guadalupe Para Que Escuche Sus Oraciones Y Brinde Ayuda En La Difícil Situación Gigi Decide Seguir El Consejo De Zaira Y Se Compromete A Orar Por La Salud De Su Hija En Ese Momento Marat Irrumpe En La Escena Y Entrega Zaira Una Taza De Café Zaira Agradece Sola Y Busca Conquistarla Con Sus Encantos Zaira Aunque Aprecia El Gesto Le Señala Que Es Difícil Encontrar A Alguien Que Se Preocupe Por Ella Sin Embargo Marat Insiste En Que Está Allí Para Ella En El Quirófano Los Médicos Trabajan Arduamente Para Garantizar El Éxito De Las Cirugías De Emilia Y Sara La Atención Se Apodera Del Lugar Mientras Aguardan Noticias Sobre El Resultado De Los Procedimientos Médicos Mientras Tanto Leonardo Confronta A Joaquina Sobre La Conexión De Roberta Con La Muerte De Su Padre Leonardo Cuestiona Por Que Joaquina Permitió Que Roberta Le Echara La Culpa De Ese Crimen Pero Joaquina Entre Lágrimas Revela Que Fue Obligada Por Roberta Explica Que Estaba Amenazada De Muerte Y Que Obedeció Las Ordenes De Roberta Para Salvar Su Propia Vida La Confesión De Joaquina Añade Una Capa De Complejidad A La Trama Mostrando Las Manipulaciones Y Amenazas Que Han Llevado A Los Personajes A Actuar De Ciertas Maneras Marijo Regresa A Su Hogar Emocionada Por La Ausencia De Roberta Y La Posibilidad De Un Nuevo Comienzo Sin Embargo Cayetana Plantea La Pregunta De Que Hará Ahora Que Roberta No Este Presente Marijo Expresa Su Deseo De Organizar La Casa Y Llenarla Con Recuerdos Felices De Su Familia Gael Aprovechando La Oportunidad Sugiere Que Es El Momento Perfecto Para Que Se Casen Aunque Reconoce Que No Puede Ofrecer Lujos Le Promete A Marijo La Posibilidad De Un Futuro Mejor Para Marijo Y Gael Destacando La Importancia Del Amor Y La Estabilidad En Medio De Los Desafíos Roberta Regresa A La Casa Reprochando A Todos Por Haberse Entrometido En La Cueva Del Diablo Mientras Tanto Leonardo Espera Ancioso A La Recuperación De Emilia Al Despertar Emilia Se Preocupa Por Nicolás Pero Leonardo La Tranquiliza Asegurándole Que Él Está Bien Y Que Se Encargará De Cuidarlo Sin Embargo Emilia Expresa Su Inquietud Por La Situación De Adalberto Y Fidel Ya Que Espera Que Estén En La Cárcel En Ese Momento Leonardo Recibe Una Llamada De La Comandancia Con Malas Noticias De Que Roberta Ha Escapado La Noticia Deja A Leonardo Sin Palabras Por Su Parte Roberta Regresa A Su Oficina Pero Se Encuentra Con La Soledad Ya Que Todos Sus Aliados Se Han Ido Sin Embargo Ezequiel Se Mantiene Fiel A Ella Asegurándole Que No La Dejara Sola A Pesar De La Aparente Lealtad De Ezequiel Roberta Comienza A Espiar Cada Rincón De La Casa A Través De Las Cámaras De Emilia Llena De Preocupación Interroga A Leonardo Sobre Lo Ocurrido Y Esta Le Revela La Impactante Noticia De Que Roberta Logró Escapar Durante El Traslado La Noticia Sorprende Y Preocupa A Emilia Quien Intenta Entender La Situación En Ese Momento Se Une A La Conversación Sebastián Quien Al Escuchar La Noticia Se Muestra Desanimado Y Afectado Por El Posibilidad De Que Marijo Sea La Nueva Jefa Le Plantea La Pregunta Pero Marijo Rápidamente Descarta Esa Idea Le Explica A Cayetana Que No Desea Que La Llamen Jefa Ya Que No Quiere Emular El Comportamiento De Roberta Marijo Busca Establecer Una Relación Cordial Y Sin Con Cayetana Expresándole Su Deseo De Ser Amigas Y Evitar Cualquier Tipo De Problemas Roberta Mientras Observa A Través De Las Cámaras Planea Su Venganza Contra Aquellos Que La Han Traicionado Con Determinación Afirma Que Se Vengará Lentamente De Cada Uno De Ellos Sin Embargo Hace Una Acepción Para Nicolás Su Nieto Indicándole A Ezequiel Que No Se Meta Con El Roberta Lo Envía En Una Misión Expresando Su Deseo De Brindar Aunque Queda Implícito Que Sus Intenciones Van Más Allá De Una Simple Celebración Nicolás Comparte Con Marijo Quien Reza La Virgen De Guadalupe Para Que Todo Salga Bien Sin Embargo La Situación Da Un Giro Cuando Marijo Recibe Una Llamada De Leonardo Quien Pregunta Por Nicolás Y Le Informa Que Ir Por Ellos Marijo Le Revela Que Ya No Se Encuentran En La Casa Del Tigre Sino En Su Hogar Mientras Tanto Roberta Desde Las Sombras Observa La Situación Y Comenta Que Le Gusta Este Juego Prometiendo Disfrutarlo Al Máximo Leonardo Confiesa A Gael Que Roberta Logró Escapar Y Le Pide Que Se Ocupe De Cuidar A Emilia Ya Que El Va En Busca De Nicolás Y Sobre La Nueva Fuga De Roberta Y Como Esto Pone Nuevamente En Peligro A Todos La Incertidumbre Y El Riesgo Se Apoderan Del Ambiente Generando Una Tensión Palpable Joaquí Entre Oraciones Por La Seguridad De Leonardo Recibe La Noticia De Sebastián Sobre La Fuga De Roberta Aunque Preocupada Parece Que Joaquina Está Considerando Tomar Medidas Para Vengarse De Roberta Marijo Y Cayetana Aseguran Todas Las Puertas De La Casa Para Prevenir Cualquier Amenaza De Roberta Leonardo Llega Y Les Informa Sobre La Fuga De Esta Informándoles A Ir A La Casa Del Tigre A Pesar De Sentirse Seguras En Su Refugio Leonardo Les Advierte Que Verificará Y Revisará La Casa Para Asegurarse Mientras Tanto Roberta En Las Sombras Promete Hacer Que Leonardo Pague Y Disfrutar De Su Venganza De Manera Lenta Y Dolorosa Joaquina Recibe Una Llamada Llena De Misterio Pero La Identidad Del Interlocutor Permanece Oculta Las Sospechas Crecen Y La Incertidumbre Se Cierne Sobre Joaquina Ya Que Podría Tratarse De Roberta En Ese Momento Tenso Las Conexiones Entre Los Personajes Se Vuelven Joaquina Se Encuentra Cara A Cara Con Roberta Entre La Penumbra Roberta Con Su Astucia Característica Le Reprocha A Joaquina Que Subestimó Su Inteligencia Juana Temerosa Le Suplica Que No Se Involucre Con Leonardo Sin Embargo Roberta Maestra De La Manipulación Le Propone Un Oscuro Trato Que Si Desea La Libertad De Leonardo Deberá Entregarle Su Propia Vida Las Sombras Del Pasado Y Las Amenazas Del Presente Convergen Este Crítico Momento Dejando A Joaquina Ante Una Decisión Imposible Hasta Aquí Este Avance Si Te Ha Gustado Déjanos Un Like Y Una Sus